Es cierto, hermanos, todos somos hijos de Dios por creación. Dios creó a Dania y a Eva, de ahí toda la... Y que Satanás, en ese sentido, también es hijo de Dios, y que los animales también son hijos de Dios, entonces no hay ningún privilegio. Por creación, todos somos hijos de Dios, Dios es creador, y todos por creación somos hijos de Dios. Pero aquí, hermanos, no cuenta solamente el asunto de la creación, sino quien realmente tiene derecho de hijo y que puede reclamar la herencia es aquel que es hijo legal. Y el hijo legal, hermanos, de Dios, es Cristo, ¿verdad? Bueno, porque tiene la misma naturaleza del Padre, pero también son aquellos que han aceptado a Cristo, porque dice la Escritura que a todos los que le recibieron y a los que crean en su nombre, se les dio potestad de ser hechos. ¿A quiénes se les da potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que reciben a Cristo. Estos son hijos por adopción. Quienes tienen, por así decirlo, el papelito, quienes tienen el derecho, quienes tienen por ley los derechos que como hijos adoptivos le corresponden. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, hablamos de un parentesco y dentro de este parentesco hablamos de una facultad espiritual. ¿A qué facultad nos referimos? A la facultad de relacionarnos con Dios. Dios le concede al hombre la capacidad de relacionarse con él. Y ahorita vamos a hablar de la constitución del hombre, pero hay una parte dentro del ser humano que ha sido creada o ha sido puesta ahí con el propósito primario de comunicarse con Dios y se llama Espíritu. El Espíritu del hombre es aquel que puede tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así entonces, Dios crea al hombre con la capacidad de relacionarse con él. Y cuando nosotros vemos el huerto del Edén, dice que Adán y Dios hablaban de una manera bien natural. Se relacionaban de una manera directa. Tenía esa relación, ese parentesco, porque Dios había conferido ahí la facultad espiritual. No así los animales. La creación, hermano, no tiene esa facultad espiritual de relacionarse con Dios. Además, la imagen de Dios en el hombre habla de una capacidad para dominar el universo y someter la tierra. Esa soberanía y dominio que Dios tiene sobre todo, Dios le confirió en cierta proporción al hombre a qué dominar la tierra. ¿Qué dice? Adán y a Eva les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Dominio tendrían ellos sobre la tierra. Cuando el hombre peca, hermano, la imagen de Dios se distorsiona. Dijimos esto, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Es decir, a partir de la fiereza que los animales tienen, es que esa labor de dominar la tierra al hombre se le vuelve más complicada. Pero quien sigue teniendo dominio sobre los animales, sobre las fieras, es el hombre. Entonces, a la imagen de Dios se refiere también a esa capacidad de dominar y de someter la tierra. Pero también a las facultades intelectuales que Dios le confiera al hombre. la capacidad de pensar, de analizar, de conocer y también de descubrir. Cosa que los animales, por sorprendente que nos parezca, hermanos, a veces dicen, ay, que los delfines son bien inteligentes, que los elefantes son bien inteligentes, que los changos, las águilas, el cotorro, porque se aprende todo lo que le dicen. Ellos, hermanos, actúan por instinto, no por intelecto. Así que lo único dentro de esta creación del universo que tiene esa capacidad de pensar es el hombre. También se le dan facultades morales. El hombre, hermanos, aunque la imagen está distorsionada, desde chiquito, el niño puede distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que implica desobedecer a mamá y desobedecer a papá. Es decir, puede determinar, puede identificar lo que está bien, lo que está mal. Aunque decimos, aunque la imagen ha sido distorsionada, el hombre no es 100% capaz de decidir por el bien, porque la inclinación al pecado lo lleva por el camino diferente, pero tiene la capacidad moral de percibir lo bueno de lo malo. Ahora, con la caída del hombre no perdió su imagen, sino su recta orientación. No hubo un cambio en su esencia, como ser, sino una degradación, tanto mental como moral. Ahora, el ser humano, hermanos, digamos lo que vamos a hablar ahorita, está constituido, podríamos decirlo, en un elemento material y un elemento inmaterial. El elemento material, encontramos algunos vocablos en la Biblia para definirlo. Afar, hebreo, zar, griego, y soma griego. Afar habla del polvo, tierra, lodo, ceniza, habla de la humillación, debilidad y agonía, es sumado al aliento que se convierte en carne. Sars, que es carne, hace referencia al hombre sobre la tierra y señala el sentido ético del hombre caído. Soma, cuerpo, habla de elementos físicos del hombre como instrumentos de la vida en su entorno. Ese es el elemento material, con ese no tenemos conflicto. Tóquese sus Arcs, toque su carne, toque su cuerpo, pellizquese si no cree que está en la clase de teología. Pero hay otro elemento que es el elemento inmaterial. Y aquí, hermanos, es donde entramos en conflicto, ¿verdad? Porque unos dicen, es que el hombre está constituido por dos partes, material, inmaterial, dicotomismo. Hay quienes dicen, no, por tres partes, uno material y dos inmateriales, cuerpo, alma y espíritu. Y hay otros que dicen, no, el hombre es uno. Cuerpo, alma y espíritu están unidos, están unidos que no pueden dividirse, monismo. Ahorita, vamos a acercar eso. El elemento inmaterial, y es que la Biblia utiliza vocablos como ruach, fech, psique y neuma. Para referirnos al espíritu, fech, alma, vida, psique, alma, neuma, espíritu. Y en algunas ocasiones, hermanos, esos vocablos se utilizan de manera indistinta, como pueden referirse al espíritu, como pueden referirse al alma. Ruach, habla de espíritu, de su relación con Dios y su capacidad para la actividad religiosa. La suma de ruach con bazar equivale a nefesh. ¿Qué era bazar? ¿Se acuerda? Borda. Gane. Nefesh, alma, vida, se refiere a la vida consciente de sí misma con sentimientos y deseos. Una vida con conciencia individual, principio de la vida biológica y psíquica, es el centro de la experiencia personal. Así que, alma, presenta la parte sensible, intelectual y volitiva del hombre, y neuma, espíritu, habla del carácter inmaterial y misterioso de la parte más íntima del hombre, el cual le da conciencia moral y permite la relación con Dios. Por eso distinguimos el alma que permite la conciencia de sí mismo y el espíritu que se refiere a la conciencia de Dios. Y quiero que observen esto. ¿Puedo avanzar? ¿Sí o no? Dijimos, tres posturas, monismo, dicotomismo, tricotomismo, mono, uno, di, dos, tri, tres. Monismo, ¿lo que dice el monismo? Simple y sencillamente, alma, cuerpo y espíritu están unidos y son indivisibles. no se puede dividir entre uno y otro. Es uno solo. Se refieren a la misma cosa. ¿Sí? Dicotomismo, el ser humano es carne y es alma y espíritu. Alma y espíritu son una misma cosa. ¿Sí? ¿Sí? Dentro del alma y del espíritu entonces para el dicotomismo está la voluntad, las emociones, la mente, el intelecto y la capacidad para relacionarse con Dios. Pero considerando ese pasaje que dice que todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se considera que todo el ser implica tres partes. Por eso el hombre es un ser tripartito. Tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que aquí se señala en esta gráfica como la carne. Entonces, la carne es lo que permite el conocimiento del mundo exterior. En el alma está el intelecto, la mente, las emociones y la voluntad y en el espíritu está esa capacidad de tener una comunión con Dios. veamos qué cosas suceden en la carne. Bueno, en la carne hermanos es que encontramos los sentidos como son la vista, la audición, el olfato, el gusto y el espíritu. Cuando la Biblia habla acerca del espíritu del mundo es ese que se evidencia en la carne. cuando la escritura dice que este hombre exterior se va desgastando ¿a qué se refiere el hombre exterior? A la carne. Ese tipo de amor del cual el mundo regularmente habla hermanos es un tipo de amor erótico que tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones que se producen en el cuerpo y regularmente tiene que ir hacia el erotismo, el amor eros. Y la Biblia dice ¿qué manifiesta son las sobras de la carne? Así que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, chicería, amistades, precios, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, aneguías, etc, etc. ¿Se manifiestan dónde? En la carne. ¿Avanzo? ¿Qué sucede en el alma? Parece como que es un poquito más complicado del asunto. Bueno, hermanos, en el alma está el intelecto, está la voluntad y están las emociones. Bueno, cuando la Biblia habla del espíritu del hombre, está hablando de el alma. Cuando la Biblia habla de este hombre interior, se va renovando, está hablando acerca del alma. si decimos que en el alma están las emociones, entonces es que en el alma se produce ese amor, la codicia, el adulterio, la perversión y la muerte del alma. Están la preocupación, el miedo, la depresión, el nerviosismo, la demencia y la muerte y la cólera o, ah, otra vez, o el homicidio y muerte. Ya matamos las emociones armando poder. En el alma está el conocimiento, fíjese, está el conocimiento intelectual de la fe. Todos esos conceptos, los textos bíblicos, todo lo que se pueda, aún, aún hermanos, este, ese plan de salvación que a veces presentamos nosotros, ese conocimiento intelectual está en el alma. Ah, y se desarrolla un tipo de amor, ¿qué tipo de amor? El amor filial, ¿sí? El amor relacional, el amor que se da a través de una amistad, ¿ok? Aquí es donde se perciben los sentidos, ¿ok? Porque decimos que aquí sabe el intelecto. Usted sabe que el cerebro, señales, el cuerpo, que esto, que lo, y chalala. O sea, hay personas que pueden tener muy bien los sentidos, o sea, pueden tener su cuerpo sin, pero no tienen la percepción de los sentidos. Entonces, aquí sabe la percepción de los sentidos que ya hemos mencionado. La Biblia habla de esto como el espíritu de la mente, es el intelecto. Y es en el alma, hermanos, donde se produce el libre albedrío, la capacidad de determinar. Ahora, yo quiero que usted observe que el amor filial no es tan pecaminoso como el amor eros. Decimos nosotros, ¿verdad? Pero el amor filial sigue siendo un amor condicional. ¿Por qué? Porque lo condicionamos a una relación que existe. Si ya sea una relación que sea por identificación, le gustan las mismas cosas que a mí. Desde chiquitos fuimos a la misma escuela y decimos juntos. Pero al final de cuentas, el amor filial es un amor condicional. Está condicionado por una relación, por similitudes, por lo que se adquiere. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Qué pasa en el espíritu? Bueno, cuando la Biblia habla de la mente del espíritu, se refiere a esto. Aquí, en el espíritu, es donde el espíritu de Dios tiene comunión con el hombre. Cuando la Biblia habla del hombre íntimo, el hombre íntimo está hablando acerca del espíritu. El conocimiento revelado, hermano, se da aquí. Y aquí es donde se produce la fe del espíritu. Ya como un don, algo más profundo. Se manifiestan aquí los dones como son sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, para equivocar la palabra, lenguas e interpretación de lenguas. Y aquí es donde se produce el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, ustedes ya los dones. Los virtudes del fruto del espíritu. Y aquí es donde se produce el amor o donde surge el amor agape. Es el que llamamos el amor incondicional. El amor que decimos es el amor de Dios porque Dios nos lo muestra y nosotros en la relación con Dios podemos manifestar ese amor hacia los demás o hacia el mundo. Entonces, aunque, hermanos, la comunión con Dios se produce en el espíritu, todo eso que se produce en el espíritu trasciende a lo demás. se evidencia en la carne porque para que este don se manifieste, se manifiesta en la carne aunque se activa en el espíritu. Entonces, por eso debemos entender que no es ni tan dividido ni tan separado. Pero de que somos seres tripartitos lo somos. Hay distintas. El hombre que está sin Cristo, la Biblia dice que su espíritu está como dormido. ¿Sí? Está dormido. Y es la relación con Cristo lo que hace que ese espíritu despierte a la comunión con Dios. Así que, sin Cristo, lo que mueve al hombre es su alma, sus deseos y muchas veces su carne, sus pasiones, lo que la filosofía del mundo es, haz con tu cuerpo lo que tu cuerpo quiera. Bueno, quienes son un poquito más intelectuales, ¿verdad? Dicen aquello que produzca bienestar y hablan de bienestar, ¿verdad? En términos de consecuencias y todo lo demás. pero quienes están en Cristo, hermanos, no se guían por el cuerpo y no se guían por él. Acordémonos del salmista cuando dice ¿por qué te abates o alma? Porque el alma, hermanos, dijimos, como es el lugar donde se asientan las emociones, las emociones, hermanos, luego nos juegan un papel interesante. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? No solamente engañoso, hermanos, sino que voluble es el corazón del hombre. Somos volubles y si nos guiamos por las emociones, las emociones son cambiantes. Pero cuando nos guiamos por Dios a través de la comunión con el Espíritu Santo, vamos por caminos certeros. Dios nos da la capacidad, hermanos, dijimos, dentro de la imagen de Dios, de Dios en el hombre, nos da la capacidad de pensar y bendita sea la palabra del Señor porque en la palabra del Señor el Señor apela a ese conocimiento intelectual de la fe que nosotros podemos tener. Pero no se trata de un meramente conocimiento intelectual, sino que tú estás buscando que tengamos un conocimiento personal y relacional a través del Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Entonces, el conocimiento intelectual de la fe se convierte en una realidad de experiencia porque estamos viviendo esa comunión íntima con Dios que trastoca nuestro espíritu pero también nuestra alma y se manifiesta en nuestro cuerpo. De tal manera que ya no nos guiamos por las pasiones sino que ahora nos guiamos por la palabra de Dios y dice el salmista el hacer tu voluntad Dios mío me agrada. Así entonces el hombre es un ser bueno nosotros creemos es un ser tripartito cada una de las partes en el ser humano le permiten estar conscientes de el cuerpo conscientes del mundo exterior el alma consciente de sí mismo el espíritu consciente de Dios. Preguntas hasta aquí Los veo muy serios hermanos Mucha información Cuando muere uno muere el alma Aquí está la pregunta de los Exactamente Si nosotros pensásemos en el monismo hermanos entonces digo nosotros negamos el monismo porque creemos y la Biblia dice que hay una separación al momento de la muerte el cuerpo se separa del alma También la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que es el que lo dio Entonces ¿Qué pasa? Si el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo queda en la tierra ¿Qué pasa con el alma? El alma muere Si pensamos que el alma muere el momento ¿Cuál fue la pregunta de que muere el hombre? Si el hombre muere si al momento de morir el hombre muere el alma entonces no tiene sentido la salvación ni la vida eterna Pero dice la Biblia El alma que pecare esa morirá ¿A qué tipo de muerte se está refiriendo? Muerte espiritual ¿Y qué es la muerte espiritual? La separación total y absoluta de Dios ¿Qué es la vida eterna? es la constante presencia con Dios Es decir viviremos para siempre con Él Es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna No es la aniquilación del alma porque entonces ¿Qué caso tendría si Dios va a aniquilar el alma? Si Dios al final de cuentas va a matar el alma Es decir entonces no tiene sentido la salvación no tiene sentido siquiera la muerte de Cristo ¿Sí? 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 ¿Ustedes qué dicen? ¿O la que va a ser cultural? Porque dijimos en el alma está qué ¿Pero qué más? ¿La voluntad? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Quién determina? El alma Pero decimos hermanos nosotros estamos viviendo separado por la cuestión de que es tripartito pero tenemos que estar conscientes de que el alma dice no pero quien expresa ese no es? El alma dice sí la escritura dice que si confesares con tu boca interviene el cuerpo en la salvación Sí ¿Por qué dice la escritura que cuando el Señor Jesús venga en las nubes en el momento del arrebatamiento en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero ¿A qué resurrección se está refiriendo? La resurrección del cuerpo donde entonces los que hayan muerto cuerpo y alma se encontrarán en las nubes los que no hayan muerto nos iremos con todo el cuerpo y entonces al ascender a los cielos este cuerpo esta carne va a ser glorificada ¿Sí? El cuerpo va a ser glorificado En el momento todavía no viene Cristo ¿Qué pasa con mi abuelito que murió en Cristo ese tiempo? Su alma está con el Señor ¿Sí? Porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes delante del Señor ¿Qué? ¿Qué parte está presente delante del Señor? El alma Por eso no creemos en el monismo hermanos porque evidentemente la Biblia señala una separación Hay una separación cuerpo-alma ¿Sí? Vamos más Hay una separación El espíritu es ese hálito de vida es ese aliento de vida es ese soplo Y hay investigaciones hermanos Bueno, ¿hay aquí algún doctor? ¿No vino? No vino ¿Ya lo perdimos? O si usted ha estado cerca de un familiar que ha muerto un familiar ha muerto en sus brazos ¿Se da cuenta de ese último ¿Sí? Ese aliento No me atrevo a decirles el espíritu pero pero es ese creo yo relacionado con Génesis uno de los que dice que Dios sopla en el aliento de vida ese aliento que se separa o que exhala esa persona en otro momento de su muerte el espíritu el espíritu de justos o injustos vuelve a Dios que es el que lo dio Ese vuelve a Dios Ese no tiene problemas Eclesiastes dice que lo mismo le sucede al justo que al injusto que es que va a la tierra ¿A qué se refiere? Al cuerpo ¿Verdad? Dice que justo se está refiriendo al cuerpo al destino del cuerpo ¿Sí? Pero el alma está en la disyuntiva más bien si aceptaste a Cristo si no ¿Por qué? Porque ahí está la determinación la voluntad el espíritu sintió el llamado de Dios fue atraído se estremeció sin saberlo lloraba es decir no sé por qué dice una muchacha yo no sé por qué cada vez que vengo a esta iglesia siento ganas de llorar ¿Por qué? Usted y yo lo sabemos porque el espíritu de Dios está tocando tu espíritu pero el momento de que no me decido y salgo porque no quiero que sepan que soy cristiano o no quiero aceptar el evangelio tu espíritu sintió tu espíritu fue tocado por el espíritu de Dios pero tu alma dijo ¿Por qué? tenemos que ver el pasaje ¿qué dice el pasaje? el pasaje se refiere al espíritu ahora ahora ¿qué les iba a decir? ya hay que ya se cuela ok el asunto hermanos está en el alma digo el espíritu definitivamente es importante porque porque a partir de ahí tenemos como una con el espíritu santo por eso hermanos de que luego nos presentaban hermanos un conflicto entre el alma y el espíritu ¿verdad? decían que lo presentaban muchas bueno a nosotros cuando éramos adolescentes nos decían que era como que un conflicto entre el alma y el espíritu que eran como dos perros un perro blanco y un perro negro y según al perro que más alimentaras era el perro que iba a tener más fuerza si alimentabas más al espíritu decían el espíritu le va a ganar al alma si alimentabas más al alma o al cuerpo o a la carne tus deseos pasiones entonces este le iba a ganar el espíritu el problema el problema hermanos que en la vida cristiana no tenemos que ver aunque la biblia nos dice que hay una ley en nuestros miembros como que nos da la tendencia hacia el pecado cuando nosotros estamos en Cristo no tenemos que ver el alma o el cuerpo como enemigos del espíritu al contrario tenemos que verlo como somos esos tres elementos y esos tres pueden glorificar a Dios glorificar a Dios en vuestros corazones pero también en vuestros cuerpos podemos glorificar a Dios en la totalidad por eso dice todo vuestro ser se ha guardado irreprensible es decir los tres los tres elementos o las tres partes del que constituyen el ser humano pueden glorificar a Dios y el punto es ese en lo que pueda trascender la comunión con Dios el espíritu de Dios a el alma de manera que aún mi pensamiento mi forma de pensar mi voluntad mi determinación mis emociones pueden glorificar a Dios de manera que mi cuerpo lo refleje dice la escritura que Moisés cuando descendió del monte en su rostro se miraba ese resplandor de como que el carácter de Dios que tuvo que poner un velo sobre su rostro porque temía que la gente viera como se iba desvaneciendo esa vida la idea hermanos es que esa gloria de la comunión con Dios se mantenga que la gente pueda ver ese reflejo de nuestra vida y yo no sé si usted ha notado por una persona que no tiene Cristo y una persona esa persona antes de Cristo y esa persona después de Cristo como que después de Cristo como que se vuelven más atractivos nótelo bien como que resplandecen como que se rejuvenecen como que algo les pasa en el rostro vea una foto de usted antes de Cristo y vea la hora va a ver cómo hermanos se puso más guapa hermana se puso más guapa hay un cambio hermanos y no tiene que ver tanto con la belleza física sino con la gracia de Dios sobre la vida de la persona o sea hay una gracia que Dios derrama sobre nosotros claro si nos mantenemos en esa comunión con Dios cuando descuidamos nuestra relación con Dios también se nota en lo físico ojo porque también se nota ahora no es que usted vaya a estar viendo a ver hermano me voy a poner en la puerta para ver a quien se le nota y a quien no se le nota no pero se evidencia hermanos en todo en el ser ahora el nuevo ministerio de higiene enfocado ahora el alma que pecare esa morirá si en el alma está la determinación y la voluntad quiere decir que esa tendencia a pecar que el hombre tiene desde pequeño heredada por Adán y Eva tiene lugar donde en el alma gran conflicto que los teólogos no han podido definir donde se origina el alma hay quienes dicen bueno antes decían Dios tiene un almacén de almas en los cielos y cada vez que nace una persona le manda esa alma como si fuesen almas que Dios ya ha creado por mucho tiempo bueno precisamente hermanos vamos a ver tres posturas respecto al origen del alma la primera postura es la preexistencia del alma según esta postura hermanos herejía todas las almas fueron creadas por Dios en algún momento del pasado y son confinadas a los cuerpos humanos como un castigo al momento de la concepción un alma entra en el cuerpo humano que está en desarrollo así las almas pasan por varias encarnaciones a través de la historia y contraen la pecaminosidad en el proceso ¿ha escuchado esto? pero si en esta vida te portas bien haz lo bueno ayudas al prójimo la próxima vida no vas a reencarnar no vas a reencarnar en un hombre sino que vas a en un en un ser superior mayor pero si no y te comportas peor cada vez vas a reencarnar en un gusano ¿ha escuchado eso por ahí? no, los hijos se quedan budistas entonces lo que hace es que el alma se va pasando y pasando y pasando pero el alma que alcanza o la persona que alcanza esa bondad y esa elevación espiritual ya no tiene que o ya no reencarna en una en una persona sino se va hacia algo inmaterial bueno hermanos por eso les decía yo que era una herejía ¿verdad? la Biblia no habla acerca de la reencarnación hay otra postura que es el creacionismo que dice que Dios crea el alma al momento de la concepción o al momento de nacer dice e inmediatamente en ese momento la une al cuerpo el alma es pecaminosa no por su creación no porque su creación fuera en alguna forma defectuosa sino a causa de su contacto con la culpabilidad heredada por medio del cuerpo es lo que dice la teoría creacionista en el momento en que el alma tiene contacto con el cuerpo ahí adquiere esa naturaleza el problema hermanas aunque suena bonito es que está considerando que el cuerpo es malo que el cuerpo es pecado que el cuerpo es maldad en ese caso el hijo de Dios no podía verse encarnado porque el simple hecho de participar de la naturaleza humana le haría pecado ser pecador el sacrificio sería inútil no solamente el sacrificio sería inútil sino que el santo sería contaminado la otra postura es el traducionismo traducionismo que dice que el alma es transmitida junto con el cuerpo por medio de los procesos de generación natural en otras palabras Dios proporcionó a Dan y Eva los medios por los cuales ellos y todos los seres humanos tendrían descendencia a su propia imagen la cual comprendería la totalidad de la persona material e inmaterial no está diciendo hermanos que esta alma sea la misma alma de Adán la misma alma de Eva sino que en el momento en que la persona es concebida entonces participa en parte de de entonces por la imagen participan de la persona material e inmaterial es decir el alma en el momento en que nace es dada pero tiene una participación por esa tendencia natural pero el pecado no es parte del del cuerpo del padre o de la madre sino de esa concepción dice el salmista en pecado me concibió mi madre que quiere decir que al momento de la concepción hereda no porque sea cuerpo no porque sea materia sino por el simple hecho de ser parte de la raza humana ya participa esa tendencia el asunto de la genética decimos nosotros ahora los principales opositores de esa teoría hermanos es que dicen si es así entonces ya los seres humanos tendríamos un alma diluida un alma que se va diluyendo que se va mermando verdad y es uno de los principales opositores a esta creencia pero los que están a favor de ella dicen no necesariamente en cada nuevo nacimiento Dios le da la capacidad al ser humano como se la dio a Dan y a Eva de transmitir esos genes esa herencia natural esas cosas que tienen que ver con el ser la esencia del hombre y también la capacidad para que esa alma pueda ser en el ser humano ahora ¿a qué es lo que dice la Biblia hermanos respecto al origen del alma? ¿dónde se origina el alma? ¿dónde? ¿se conoce? La Biblia no señala el momento, hermano, ni señala el, pero sí considera al ser humano un ser viviente desde el vientre, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Sí? Desde el vientre de la madre dice David que Dios ya tenía un plan para él y que su embrión lo habían visto los ojos y Dios como diseñador. El caso de Adán es un caso particular porque es el inicio de la razón. ¿Sí? El caso de Adán, ¿en qué momento? Yo creo en el momento del sopro, no solamente del espíritu, sino en ese contacto del espíritu con el cuerpo se produce la luz, en el caso de Adán. En el caso, yo pienso de la concepción, es que se produce, porque desde ahí empieza el, o sea, sí. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Por eso les decía, es un conflicto que aún todavía los teólogos están, porque la Biblia no presenta una postura exacta respecto al momento en que se originela, se transmite, no sé. Lo que sí dice la Biblia es que hay una tendencia pecaminosa, hay un pecado que le llamamos pecado original, que todos los descendientes de Adán... Pero la Biblia no dice que es la imagen. Dice los hermanos en casa, el hermano, la de la felicidad, la entidad, la de la felicidad, la felicidad, el�al, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, la felicidad. ¿Tienes que van al ambiente y ese marco? ¿Parte de los elementos que tienen que ver con la imagen de Dios tiene que ver el alma? O sea, la capacidad de determinar, parte de esta en el alma, ¿sí? ¿Pero eso por...? Nada, a ver. Yo creo que me imagino que la misma, ¿qué es lo que se ha mencionado? cuando dice que lo hizo de imagen, se refiere a eso. No dices el momento exacto, pero se refiere a el momento propio, a él. Bueno, del hombre, de Adán. Hablamos de Adán. Se habló de ahora, ¿verdad? El momento de Adán y Eva lo entendemos. De hecho, habíamos visto una diapositiva. ¿Verdad? ¿Verdad? Es decir, alma, vida. ¿Sí? En sinónimo. ¿En qué momento en que el espíritu se junta con él? Con la carne. Es decir, en que Dios da al dienso de vida. Por eso yo mencionaba el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque se concibe y dice el doctor, está latiendo, se escucha el corazoncito, ya hay vida. Y creo yo, ya hay un alma ahí. No se escucha el corazón, solamente se formó el saco gestacional, pero no hay embrión dentro de ese saquito. No hay vida, no hay alma. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿Mande? La pregunta es, ¿cuándo se originó el alma? Yo les digo, hermanos, bíblicamente, la Biblia no dice cuándo. Lo que sí dice, por eso señalaba Susi, ¿verdad? Y señalábamos nosotros. La Biblia habla del embrión ya como un ser viviente, ya como alguien con propósitos y con identidad de parte de Dios, con un futuro que Dios ya ha visto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas y pasaron a de ellas. Entonces, creo, bueno, lo personal, yo creo, creemos, que desde el momento en que está en el vientre de la madre, ya es un ser viviente, ya tiene vida, ya hay un alma. El caso de Juan el Bautista. Dice que saltó en el viento. Muy bien. Que si el papá le habla cuando nazca y escucha esa primera voz, se va a tranquilizar en el llanto inicial del niño porque va a escuchar la voz que conoce. Eso quiere decir, ese conocimiento, dijimos, percepción de los sentidos, ¿dónde se produce? En el alma. Quiere decir que en el vientre de la madre. En el momento en que hay vida, ¿verdad? En el momento en que hay vida. Porque si vamos para atrás en la gran guerra, fue cuando le dio el sombro de vida. Entonces, nosotros, y ahora que se ha pasado una, cuando hay la confección, es que hay vida y hay alma. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Por eso, hermanos, es que nosotros nuestra principal postura es en contra de la voz, porque consideramos que ya hay. Que hay vida y si hay vida, nosotros no podemos tomar la vida, porque esa vida nos habla de, volvemos al tema, en la imagen de Dios. Todos los hombres tienen la imagen de Dios. Yo no puedo atentar contra esa imagen de Dios. ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregúntenme, hermanos, porque la próxima semana entrando tenemos que hacer la prueba número dos. Y déjenme las respuestas de la prueba número uno. La angeliología es una rama de la teología que abarca el estudio de los ángeles como doctrina fundamental de las escrituras. ¿Por qué? Porque no es fundamental. Es incidental. Dos. Los ángeles pueden ver el proceder humano, pues ellos han de cumplir con la encomienda de separar a justos de injustos en el juicio final. Verdadero. Verdadero. Tanto pueden ver el proceder humano como van a hacer esa separación. Algunos nombres que reciben los ángeles son carros, estrellas, ministros, hijos de Dios. Verdadero. Y nos faltaron algunas, algunas como huestes. Ministro, sí, sí está, hijos de Dios. Uno de los oficios de los ángeles respecto a los creyentes es responder al llamado que ellos les hacen para su protección y cuidado. ¿Por qué es falso? Porque nosotros no podemos llamar a los ángeles. Podemos pedir a Dios que envíe a sus ángeles, pero ellos no están a nuestra disposición. El ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es una teofanía de la segunda persona de la Trinidad. Verdadero. ¿Qué es teofanía? Manifestación de Dios. Muy bien. Así que entonces era falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ok. Bien, hermanos. Vamos a hacerlo rapidito. Vamos a pasar uno por uno, por favor, para que muestren sus obras de la creación y todos podamos verlos a todos. Sí. Pásenle, por favor. No me lo explique, nada más pásenle. A manera de desfile. Pasamos la primera mesa, por favor. Nada más me dice de quién es el mano, por favor. Ese es el suyo, ¿verdad? Sí, bien. Por los días de la creación. Muy bien. ¿Y este? Ah, ¿cuál fue el primero? ¿Este? Ah, este. Gracias. Gracias, hermano. ¿Nos quiere o no? No, hermano. No, hermano. No, hermano. ¿Nombre? ¿Nombre? Gracias, hermano San Juanito. Esto es una comía. Esto es una comía. 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 Qué bonito. Qué lindo, ¿verdad? Es una comía. Bueno. ¿Nombre? Aguilar. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Nombre? 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 Elisabeth. Gracias. Gracias. ¿Nombre? 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Mónica! 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 Hoy no traje nada. Muy bonito. Bonito y original. ¿Nombre? Mónica. Gracias. ¿Nombre? Aguilar Delgado Gracias ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Habrá término? El último. Gracias. Ay, mira, me da un abrazo. Están muy románticos. ¿Nombre? Alondra. 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 Calvillo. ¿Nombre? Todavía me enseñó deprimiento. No. 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 Gracias. Gracias. ¿Nombre? 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 Ah, si quieren darme. ¿Nombre? O no, ¿sabes que mejor es la próxima semana? Porque nadie me va a dar. Ah, está abajo. Gracias. Es mi creatividad, hermana. ¿Nombre? Gracias. Gracias. ¿A la Reinferra? ¿Ca pierre estaba en tinieblas? No, pero no, no, no. ¿Puedes haber? ¡ primer, primer! Ojo para quién quiera verlo. Daniel Veloso. Velez. Puedes haberle Everra Leslie Alvar, Daniel Veloso, David, Puedes haber habilitado a ti mismo... ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Vale? 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 Se me olvida su nombre, concha. Me debe algo, yo creo. Yo creo que sí va. Pero sí. Ándelo. Eso, eso. ¿Vale? 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 Yo no lo sé si muerco. No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Vale? Qué bonito. ¿Hombre? ¿Vale? Ya ganó. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, cuando querés que se ve lo más. Ya ganó. ¿Vale? 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 Ni sus cobrines. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, no, no, no. No, no. ¿Vale? 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 Gracias. Gracias, ¿Vale? Con Hermana. Muchas no me creen, pero yo lo hice. Gracias. ok nombre gracias gracias nombre gracias 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 la verdad gracias 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 en la hoja de plano donde la creación de jehová donde hace el mundo las estrellas en el hermano en general le puse cada uno de los días que se tomó por hacer la creación le agregué la redención es omnisciente se ve que la humanidad iba a fracasar entonces le puse grande redención muy bien eso intenté hacer como un look superman también está aquí ajá 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 ¿Qué es? Es decir que es una vaca comiendo. ¿Y la vaca? Sí. OK. Morato, ¿verdad? Muy bien. Mariana. Esa es la tierra todavía de San Mariano. ¿El nombre? La tierra todavía estaba desordenada y vacía. Esa es la manera. Pensé que era un soldado. Muy bien. El nombre es saliendo de la tierra, ¿verdad? Muy bien. Esa es la naturaleza, pero al fin de parte de Dios, es un partido. Muy bien. Muy bien. ¿Nombre? Ya vamos. Reis. No sé si cuéntame a Reis. ¿Nombre? Arisela. Reis. ¿Nombre? Reis. ¿Nombre? Reis. ¿Nombre? Reis. 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 Muy poqueta, nada. Eva. Jairo, ¿verdad? Gracias. Reis. Muy bien, hermanos. Fíjense que qué creatividad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esa es la hermana que me dijo cumpleaños en noviembre. A lo mejor la voy a contratar para que me le haga la piñata. Esa es creatividad. Esa es creatividad. Y precisamente, hermanos, eso consiste en las tareas creativas. En que podamos ver algunos trabajos que yo miraba que si trabajan con niños, ¿verdad? Sobre todo cuando les hablamos de los días de la creación. Y no nada más con niños. A veces los grandes también se nos olvidan, ¿verdad? No distinguimos. Pero qué creatividad, hermanos. Muchísimas gracias. Y compártanlo. No, no, no. Ah, ya la tarea, ya la revisaron, ya la tiraron. Compártanlo. Si puede decorar su casa o puede regalarlo a alguien. ¿Verdad? Denle un uso apropiado a eso. Miren. La próxima semana. ¿La próxima semana? Este. Bueno, el próximo día de clases tienen que entregar el cuestionario 1. Yo sé que algunos ya lo hicieron. Yo me confundí. Yo pensé que era para ahora, pero es para la próxima semana. Si ya lo hicieron, pues tienen una semana para descansar. Es para la siguiente semana. Si no lo han hecho, pues pónganse a hacerlo. Si ya lo hicieron y quieren adelantar el 2 y el 3, aquí los tengo, hermanos. ¿Me ayuda a repartirme? ¿Qué? 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 Son dos cuestionarios. El 2 y el 3 para que ya los tengan y que los lleven a su casa y los hagan con tiempo los que tengan que hacer. Gracias. Todos tienen la relación de los equipos, ¿verdad? O sea, ¿cada quién sabe en qué equipo está? Sí. ¿Quién dudas, hermanos, pregunta respecto a la tarea, respecto a la clase? Ah, ¿en la parcelación viene el plan de clases, de cursos? ¿Qué tema es? La próxima semana se va a hacer. ¿Sí? Acá lo tiene, mire. ¿Sí? No, 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 no. ¿Sí? No, 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 no. ¿Perdón? Ahora, ¿verdad? Aquí viene dos clases a la hora de la tarea. ¿Perdón? Acuérdense, hermanos, que en el plan de curso vienen las tareas que tienen que presentar cada día. Entonces, chequen el tema según el tema que estamos tratando o que vamos a tratar la próxima semana y qué tareas tienen que entregarse. Les estamos entregando los tres cuestionarios, los dos cuestionarios para que ya los tengan con ustedes. ¿Sí? 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 No, no. No, la próxima semana no nos vemos, entonces. Hasta el 20. No, parece que no. No sé si hay. El lunes creo que sí. No sé, hay que preguntarle a Marleli. Es que eso hay una de las que me dieron a mí por qué. Mándame, hermanos. ¿No sobraron cuestionarios, hermanos? No. Ah, ya miren, ¿de qué lado? ah ya sobró uno yo les bendí hermanos